Estamos con Valentina Reyes, Santiago Centro, uno de los candidatos del Frente Amplio para la Gobernación de la Región Metropolitana. Hola Valentina, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Nosotros esperando a Sebastián de Pueblo, quien ya votó en el Liceo Confederación Suiza en Santiago Centro. Ahora nosotros estamos en el exterior del Liceo esperando sus declaraciones. ¿Quiénes lo acompañaron en este momento? Los diputados Giorgio Jackson, Catalina Pérez y también Miguel Crispi de Revolución Democrática. Recordemos que Sebastián de Pueblo es el candidato por Revolución Democrática en las primarias del Frente Amplio por Gobernador Regional. Lo acompañó también su familia, sus dos hijas y su señora en esta votación. Sabemos que por protocolo cualquier punto de prensa debe ser acá, en el exterior de los locales de votación. Sebastián, ¿cómo estás? Bueno, las primeras impresiones, ¿qué esperan para el día de hoy? ¿Han visto participación? ¿Falta participación? ¿Falta información? Hola, buenos días. Primero, muy contentos de poder participar en esta primaria. Siempre es mejor que elija la ciudadanía a que se elija entre cuatro paredes. Entonces, estamos esperando más participación, llamamos a la gente a votar. Es importante votar. Esta es una elección histórica. Por primera vez en la historia de Chile vamos a elegir la máxima autoridad regional. Y lo que estamos haciendo ahora es que los partidos políticos ofrecen sus candidatos a la ciudadanía para que la ciudadanía decida. Es parte de entregar poder. Así que nosotros esperamos que mucha gente se siga motivando. Las urnas están abiertas hasta las seis de la tarde. Y que pueda participar en este proceso de ir decidiendo quiénes son los candidatos que van a ir pasando hasta la elección de abril. Sebastián, estamos en vivo para Televisión y CNN de Chile. Hoy los candidatos de Erazo y Elia Molina también criticaban al gobierno por una poca difusión, decían ellos, de esta campaña y esta primaria. ¿Tú compartes esa crítica? Sí, digamos las cosas como son. La derecha no quería esta elección. Y intentó por todos los medios posibles obstaculizarla. Que no ocurriera, que no tuvieran atribuciones, que no se realizaran. Básicamente porque no le interesa ceder poder. Entonces, a mí no me sorprende. Sin embargo, hay una responsabilidad histórica. Que es la primera vez que vamos a elegir el máximo cargo de autoridad regional necesitaba una campaña de información y difusión hacia la ciudadanía mucho más grande que solo la que hizo Cervel. Entonces, yo creo que aquí el Estado y el gobierno están en falta. ¿Y qué autocrítica pueden hacer los partidos también que participaban de este proceso en esa difusión que faltó? Sí, los recursos de los partidos son mucho más limitados que los recursos que tiene el Estado. Hay que seguir pensando cosas. Por ejemplo, que las primeras sean obligatorias. Que obligatoriamente todos los partidos decidan junto a la ciudadanía. Hay que pensar que todo proceso eleccionario tenga franja electoral. Este, por ejemplo, no tenía. O sea, necesitamos medios de comunicación, si queremos una democracia más viva, más sana. Medios de comunicación comprometidos también con eso. Que hubiera debates en más medios. Tuvimos debates en pocos medios. Es decir, efectivamente aquí se podrían hacer muchas más cosas para difundir el acceso a la información que es un derecho. Sobre todo un derecho en democracia. Entonces, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos gustaría, es que la gente, aún así, con todas estas dificultades, participe. Que se levante, que vaya a votar. Porque cada vez que uno vota, uno tiene poder. Y tiene el mismo poder, el que tiene poco, el que tiene mucho. Si nos estamos considerando la participación acotada, que al menos se ha visto durante la jornada, ¿valdrá la pena después hacer primarias convencionales, como lo que están pidiendo algunos bloques, ustedes también con el Partido Comunista en algunas regiones? Sí, esto depende mucho de realidades locales. Nosotros, lo que estamos enfrentando ahora es una elección local. Esta es muy grande, porque es regional. Pero también hay elecciones comunales. Y ahí, en elecciones comunales, es importante que lleguemos con candidaturas únicas. La elección de alcaldes, además, es unipersonal y no tiene segunda vuelta. No como esta elección de gobernadores, que sí tiene segunda vuelta. Entonces, necesitamos, efectivamente, poder ir seleccionando pocos candidatos para que tengan más opciones frente a los candidatos de la derecha. Sebastián, ¿qué tan importante es la participación y los votantes que convoque el Frente Amplio en esta primaria regional, en comparación con el otro pacto que también está realizando primaria? Mira, nosotros somos un pacto nuevo, tenemos tres, cuatro años de trabajo. Hemos participado en primaria. A mí me tocó dirigir la campaña de Beatriz Sánchez y tú en la primaria junto a Alberto Mayor. Nosotros, efectivamente, todavía no tenemos la maquinaria electoral, el trabajo que tienen otros partidos. Sin embargo, la gente que vaya a votar por nosotros lo va a hacer por convicción, porque cree que acá están los proyectos de transformación y cambio, y no los que ya gobernaron 30 años. Y que nos entregan, yo creo que esto es bien importante, nos entregan una región fracturada socialmente. O sea, la generación política anterior nos entrega una región fracturada socialmente. Entonces, creo que hay responsabilidad sobre esto, no solo experiencia. Sebastián, Orrego planteaba de nuevo el tema de que el que saque más votos debería cuadrarse con el otro para enfrentar a la derecha. Sí, me parece que es una solución totalmente cupular. Como yo le digo a mis votantes de hoy día, que en realidad, que hoy día se levantaron, que fueron a votar, que van a ir a votar, que yo no voy a estar en la papeleta. Es muy complejo de armar. Yo creo que hoy día es el tiempo de escuchar a la ciudadanía. Y desde mañana vamos a ver cómo enfrentamos este nuevo proceso. Primero, nadie puede darse hoy día por ganador. Yo no me voy por ganador hoy día. Así que esperemos primero lo que diga la ciudadanía. Sebastián de Polo, entonces, sus palabras luego de sufragar acá en el Confederación Suiza, sociólogo, 44 años, el candidato de Revolución Democrática en estas primarias del Frente Amplio por los gobernadores regionales. Recordemos quienes también están en la papeleta con Sebastián de Polo. Está María José Cumplido, el Partido Liberal, ya votó más temprano. Lo mismo Karina Oliva, del Partido Comunes, quien la veíamos sufragar en el Liceo Javiera Carrera, también en la comuna de Santiago Centro. Acá de Polo ha recibido el apoyo de los diputados de Revolución Democrática y esperarán los resultados en la sede del partido esta tarde. Valentina Reyes, muchas gracias por toda la información. Desde Santiago Centro con la votación del candidato del Frente Amplio, uno de los candidatos del Frente Amplio para la elección de gobernador regional en la región metropolitana.